Tenemos 150 gramos en clara, lo que equivale a 4 huevos, huevos de mediano a grande, siempre el doble en azúcar, 300 gramos, le vamos a echar 2 pizcas de cremor tártaro, le vamos a echar una cucharadita de vainilla y aquí está el tip secreto, el truco, esto es maicena o fécula de maíz, perfecto, sin más preámbulos, comenzamos, 150 gramos en clara, cremor tártaro, esto le va a dar firmeza a nuestros merengue, nuestros suspiros y la cucharadita de vainilla a ojo de buen pastelero. En este punto es la última vez que echamos el azúcar, que la echamos en 3 partes y es la maicena o la fécula de maíz que va a permitirnos que queden más secas, secos nuestros suspiros en el horno. Hemos llenado ya toda nuestra manga, cortamos un poco nada más, eso es. Perfecto, ahora vamos al horno, el horno es muy importante que esté a una temperatura baja. Lo tengo a 180 Fahrenheit. Ok. Y después de dos horas, miren como quedaron, son una belleza, miren. Como les dije, bien sequitos. Ya están todos ahí y están todos. 양een, seis esp Sakpar girls. falete y Día,圃uli. El Jet Libertó.